Yo soy Verónica de la Cerda, estudié Ingeniería Civil Industrial y ahora soy la CEO de la empresa Triciclos. Triciclos es una empresa que lo que busca es poner en práctica un nuevo modelo de producción que se llama Economía Circular, donde tratamos de reducir al máximo la cantidad de residuos que se generan, así como el uso de recursos naturales y de esa manera poder, evidentemente, continuar creciendo como sociedad, pero respetando nuestros recursos naturales y los niveles de contaminación que necesitamos reducirlos para poder seguir coexistiendo. A nivel personal o en mi día a día, temas de eficiencia. Yo pensé que eso tenía que ver con ingeniería y efectivamente tiene algo que ver, un uso racional y muy, muy estructurado y eficiente de recursos, recursos, llámese tiempo, espacio, recursos naturales. De eso fue como mi primera inspiración. Ahora, una vez ya estando en la carrera, me di cuenta que la ingeniería, además de entregarte muchísimas herramientas técnicas, que después tú puedes ir y profundizar para aplicar en un montón de diferentes áreas, te entrega también una estructura de pensamiento que ayuda mucho en la resolución de problemas. Entonces, el haber pasado por una escuela de ingeniería te obliga, evidentemente, después cuando sales a aplicar un método tal vez más científico o ingenieril a la resolución de problemas, donde tú lo que analizas es, bueno, qué es lo que quieres resolver, con la mejor manera de resolverlo, vas viendo caminos. Entonces, te ayuda mucho a crear una estructura mental que después te ayuda en la ejecución de una serie de acciones. En mi caso, a mí me sirvió mucho, y acá en Triciclos tenemos muchísimos ingenieros de diferente índole, para efectivamente, en términos ambientales, hacer una buena vinculación entre las necesidades que tiene una empresa, un negocio, un modelo de negocio, y las limitaciones ambientales y sociales que tenemos hoy día como sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos en Triciclos es aplicar una lógica de triple impacto para todas las empresas a las que ayudamos, y también entender que tú no solo necesitas ir a buscar una rentabilidad financiera a tu aposta, sino que lo que necesitas es, evidentemente, buscar la sustentabilidad financiera de tu negocio al mismo tiempo que respetas el entorno en el que te encuentras, y así buscas una sostenibilidad mucho más sólida a lo largo del tiempo. Entonces, desde la perspectiva de ingeniería, evidentemente, el lenguaje, la manera de estructurar problemas, el cómo manejas datos te ayuda muchísimo para ir a resolver esos problemas. Yo cuando entré en la universidad, que fue hace algunos años, no vamos a decir cuándo, no había muchas mujeres, o sea, yo, y eso que yo probablemente entré en una época en que ya, creo que en mi generación éramos como el 30% de mujeres, lo cual me imagino que era un número importantísimo, pero no, yo te diría que habían pocas, habían pocas modelos a seguir, yo te diría que el cambio ha sido relevante, hoy día tenemos mucho más ingenieras, o más que ingenieras, mujeres en no solo profesiones, que tal vez eran más como masculinas, pero además asumiendo roles relevantes gracias a estas profesiones, y por lo tanto, yo te diría que cuando yo entré, más que inspirarme por alguien que hubiese estudiado eso, fue un poco de, incluso en algún minuto, alguien me dijo, uy, pero te vas a meter ahí, ya van a ver por un hombre, así como que difícil, y como a mí me gustan las cosas difíciles, yo dije, bueno, me parece interesante el desafío, pero no, no había muchos modelos a seguir, y yo creo que hoy en cambio, estamos viendo cómo efectivamente si la mujer quiere ir, ¿cierto?, posicionándose en espacios de mayor influencia, no basta solo con tener las ganas, sino que hay que tener las herramientas, y yo encuentro que la ingeniería te entrega muchas herramientas, tal como mencionaba antes, como para ir a resolver problemas complejos. Hoy en día te entrega muchísimas herramientas, que además si es que las logramos complementar, tal vez con actitudes un poco más blandas, que hay mismas carreras de ingeniería que lo hacen, efectivamente podemos llegar a resolver los problemas tan complejos que nos encontramos hoy en día, que tienen que ver no solo con, y lo voy a poner de una manera un poco burda, pero no solo con vender más zapatillas, sino que, ¿cómo efectivamente resolvemos el problema de un país que necesita continuar creciendo, pero no puede seguir utilizando los recursos naturales que ha utilizado hasta hoy en día? ¿Cómo resolvemos el problema de la sociedad que tenemos hoy en día, en términos de desigualdad, de injusticia social? Todo eso son problemas complejos, y yo creo que quienes tenemos el privilegio de haber podido, de estudiar en una carrera universitaria, no solo tenemos la oportunidad de poder ayudar a resolverlo, sino que además tal vez la responsabilidad de participar activamente de eso. Me fui a trabajar a Barcelona, a una empresa de ingeniería en temas medioambientales, entonces lo que hacíamos era ayudar a empresas a resolver problemas de uso de agua, de mejoramiento de uso energético, instalación de plantas para reutilización de materiales, cumplimiento con normativas, en fin. Estuve cuatro años trabajando en eso, después también tocamos bastantes proyectos de temas de infraestructura, infraestructura urbana, y después lo que me pasó es que me empecé a interesar un poco más en cómo podemos ir financiando este tipo de proyectos para poder escalar soluciones que efectivamente resuelvan las problemáticas ambientales. Y ahí fue que decidí irme a Estados Unidos, hice un MBA junto con un MBA en estudios internacionales, entendiendo que los MBA americanos son bastante enfocados en Estados Unidos y el mundo de hoy es bastante globalizado. Yo misma no siendo de Estados Unidos, me gustaba la idea de encontrar esta buena composición entre negocios, pero con una perspectiva internacional. Entonces estudié en la Universidad de Pensilvania, en Wharton, y después de eso, o durante eso, hice unos trabajos en la IFC, que es la Corporación de Finanzas Internacionales, que viene a ser como el brazo privado del Banco Mundial, en el área de precisamente financiamiento de infraestructuras o de empresas que tuvieran relación con agua. Después me fui a Brasil, a Sao Paulo, a trabajar a un fondo de inversión, que era como un venture capital, pero muy orientado a financiar empresas que buscaran, no solo, ¿cierto?, una rentabilidad financiera, pero resolver a través de su mismo modelo de negocio alguna problemática social o ambiental. Estuve en Sao Paulo, terminé siendo socia de ese fondo de inversión, estuve tres años, y una de las empresas que nosotros teníamos en nuestro portafolio y que de hecho fue una que yo misma conduje el proceso de inversión fue Triciclos. Triciclos es una empresa chilena que lo que estaba buscando era precisamente crecer a nivel internacional. Nosotros la vimos desde Brasil y apoyamos a través de una inversión su expansión fuera de Chile. Fue hace un tiempo y yo ya decidí volver a Chile y entonces me ofrecieron pasar del directorio de Triciclos a un cargo más ejecutivo, ¿cierto? Entonces empecé siendo la gerenta general de la empresa en Chile y al cabo de tres años pasé a ser la CEO de la empresa como un todo, que hoy día estamos en Chile, Brasil y Colombia, pero además con proyectos desde Estados Unidos hasta Argentina. Yo creo que es más importante que existan las oportunidades para que las mujeres y los hombres decidan libremente qué es lo que quieren hacer. Yo creo que sí es verdad que cuando uno analiza el ámbito en el que me muevo yo, por ejemplo, de las empresas, existen estudios que indican que mientras un directorio de una empresa contiene un mayor número de mujeres, efectivamente hay indicadores que demuestran que existe en esa empresa un desempeño diferente que si es 100% masculino. Existen, ¿cierto?, diferencias entre, en términos generales, evidentemente siempre hay excepciones, pero en la manera de gestionar o la manera de priorizar que tiene una mujer versus un hombre. Entonces vayamos a, evidentemente, construir una sociedad donde ambas visiones puedan ser complementarias y para eso, evidentemente, necesitamos que más mujeres se vean incentivadas para estudiar ingeniería, leyes, medicina, en fin, lo que sea, programación, que exista la posibilidad. Ahora, tal como ocurre con un hombre, la idea aquí es libertad. Entonces yo creo que más que el número, el número de mujeres en el ámbito de ingeniería, yo creo que lo que es relevante es haber construido un espacio que invite, que acoja y que permita que esas mujeres se sientan con la total posibilidad de estudiar y después desarrollarse en ese mundo. Bueno, yo creo que de partida los números hoy día van cambiando. Yo me acuerdo que cuando yo entré, había universidades que tenían muy pocas mujeres en algunas carreras, yo creo que eso va cambiando. Yo entré y éramos pocas mujeres y bueno, yo creo que es el desafío que nos toca vivir y en ningún caso para mí fue una mala experiencia. O sea, yo nunca tuve ningún problema por tener más compañeros hombres que mujeres y sobre todo en el mundo en el que estamos hoy día, donde se han puesto sobre la mesa ciertas cosas que tal vez en mi época eran más tabú sobre el respeto a la mujer, sobre según qué maneras de operar, ¿cierto? en el cotidiano que efectivamente pueden ser violentas para una mujer. Hoy día yo diría que todo eso está cada mes arriba de la mesa y por lo tanto se está tratando. Hoy día yo veo como universidades están tomando acción a la hora de revisar, ¿cierto? las políticas, las maneras que tienen de operar internamente para efectivamente no ser espacios donde la mujer se pueda ver violentada en sus diferentes expresiones, digamos. Entonces yo creo que hoy día cada vez más se están creando estos espacios seguros, como todo en la vida, tiene siempre sus desafíos, pero sinceramente no le veo ningún problema que no verías en otras áreas. Si al final la universidad es un reflejo de lo que te topa ahí en la calle, en otros espacios y bueno, yo creo que cada vez tenemos más herramientas para poder superar cualquier tipo de injusticia que podamos encontrar a nuestro alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!